Un problema que consideramos de gravedad por parte de mi grupo, pues porque se trata nada más y nada menos que un tipo de exclusión en un ámbito, en este caso en el financiero y en otro tipo de servicios administrativos, y eso desde luego es siempre preocupante. Lo que tiene que ver con la brecha en lo financiero, pues alrededor del 6,3% de la población de Navarra, casi 42.000 personas, vive en una localidad que no cuenta ni siquiera con un simple cajero. Esto creo que refleja muy bien todo el resto de exclusiones en lo digital, por lo menos en lo financiero. Quisiera destacar el otro ámbito, el de la propia Administración, al que también han hecho referencia y que es en el que nosotros, como grupos políticos navarros, más tenemos que hacer. En ese sentido, creo que tenemos que hacer un hincapié especial en que todos los servicios de la Administración sean realmente accesibles. Pues el Gobierno de Navarra tiene una ley de accesibilidad que contempla, no este, sino muchos aspectos, tanto en los transportes, los espacios públicos, los servicios, y basado en esa ley tiene también unos planes de accesibilidad que tiene que llevar a cabo. Pensamos que ahí debe estar recogida la accesibilidad también en los términos en los que estamos hablando hoy. Es donde se debe incrementar la presencialidad sin ninguna duda en todos los servicios y realmente lo que se debe conseguir es eso, que todos, absolutamente todos los servicios de las Administraciones navarras y también de las entidades privadas sean accesibles a todas las personas. ¡Gracias!